Bueno, estos foros regionales son supremamente importantes, conectan al Congreso, al Senado de la República, con las comunidades, analizan políticas de Estado, diferentes tópicos. Acá en el Valle del Cauca se trabajaron en dos temas centrales, el tema de la salud de los colombianos y lógicamente de seguridad. En ese primer punto pudimos escuchar a la comunidad, precisamente la gran preocupación de hacer campus, la forma como se está desarrollando el modelo, propuestas diferentes. Los entes territoriales asuman mayor responsabilidad en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud de los colombianos. Otras, cambiarle ya ese rol de las EPS, crear otros mecanismos, liquidar. Es una propuesta muy importante que el Estado asuma su responsabilidad teniendo el control de los recursos y a través de algunos sistemas o métodos o algunas estructuras como las gestoras puedan generar esa atención a los usuarios. Creo que son como los puntos centrales y de ahí se derivaron otra serie de análisis en toda la forma como se está generando la prevención, la promoción, las dificultades que se tienen, igualmente el problema de la falta de médicos especialistas, lo que tiene que ver con un médico general mucho más integral, más un médico con capacidad resolutiva, el tema de la corrupción salió a flote también como tema central. Es una serie de recomendaciones que en los servicios son muy importantes y de verdad, bienvenido a estos foros regionales.